Bien, aunque primero de nada, bienvenido Juan Perón. ¿Cómo estás? Bien, indudablemente que para muchos compañeros cuando decís Juan Perón da lugar a la confusión, ¿no es cierto? No soy el General Perón, obviamente. No, pero se hacen los mismos nombres. Llevo el mismo nombre, ahora te voy a contar cómo fue el tema del nombre. Y tengo un parentesco con el General Perón que mi abuelo era primo del general. Eran cogeneracionales, es decir, tenían más o menos la misma edad, tenían 16, 18 años. Cuando se conocieron que vino Perón del Sur, y Perón venía acostumbrado a trabajar en el campo, y de pronto viene acá a estudiar a la gran ciudad, te imaginás que la relación con mi abuelo, que era porteño, se profundizó y llegó al punto tal de como hermanarse, ¿no? Porque salían juntos a bailar tango en aquella época, eran otras cosas. Claro, así que ese es mi parentesco. Soy nieto del primo de Perón, que se llamaba Carlos Enrique, el abuelo. Y yo físicamente no me parezco en nada, pero mi hermano es idéntico a Perón. Hay una que en una oportunidad la CGT sacó para, creo que para un 17 de octubre, como hoy también, sacó una foto con varias tomas del mismo general, como que está agachando la cabeza, entonces hay diferentes tomas. Y mi hermano se pone al lado del afiche, y pone su perfil, y parece que fuera una toma más de la cara del general, mirá que pareció todo. Y contame un poco, ¿por qué te pusieron en un hombre que Perón? ¿Por qué te pusieron Juan Domingo Perón? ¿Cómo es esa historia? Esa es una historia mucho más profunda de lo que yo tenía entendido hasta hace poco tiempo, mucho más profunda, porque nace que al estar embarazada mi madre de mí, yo le hago contraer tuberculosis. La tuberculosis en aquella época era muy parecida a la pandemia esta. Enfermaba a muchísima gente y no había remedio, no se había inventado ningún remedio. Entonces el médico habla con mi padre y le dice, mire Perón, la tuberculosis que tiene su esposa va a ser, si la criatura continúa con vida, le va a terminar de comer todos los glóbulos rojos, blancos, todo, y la va a matar. Van a ser la criatura, va a morir la madre. En caso contrario tenemos que abortar y la madre se salva. Mirá qué opción le daban a mi padre, ¿no? Qué momento feo. Pero, le dice el médico, pero en Europa se estaba probando una droga nueva, que ahora se la conoce con el nombre estreptomicina, en Suiza más precisamente, en Suiza. Se estaba probando con la estreptomicina, dice. Podíamos probar. Es como si ahora te dicen, mirá, estás enfermo de COVID y te estás por morir y hay una posibilidad sobre mil. Pero antes que nada, entonces Perón habla, mi padre habla con Perón, trabajaban juntos, por otra parte. Habla con el general, el general la manda a buscar a Suiza y a los pocos días cuando llega, que se evita la encargada de alcanzar la droga a mi madre. Entonces, con la mano izquierda puso los cuatro frasquitos de la droga esa nueva y con la mano derecha, poniéndola sobre el estómago de mi madre, el vientre de mi madre, dentro del cual estaba yo, le dice, te voy a pedir un favor. Si llega a ser varón, ¿no le pondría a Juan Domingo que no podemos tener hijos con el general? Entonces mi madre acepta y ahí comienza una misión espiritual muy superior a lo que es el hombre como parte carnal. Fue un mensaje a lo espiritual muy profundo dentro del vientre de la madre. Es una misión. Como que dentro del vientre tiene más profundidad y llega más al alma que si fuera posterior a nacer. Y de ahí que llevo el nombre Juan Domingo y el apellido, lógicamente, es familiar Perón. ¿Eso qué hizo en mi vida? Me obligó a prepararme y a capacitarme políticamente y más profundamente en el peronismo. Bueno, ¿por qué te preguntarás vos? Porque siendo joven venían los que estaban a favor de Perón y los que estaban en contra. Cada uno me daba su opinión y terminaba el día y yo no sabía cuál de los dos tenía razón. Sobre todo, estoy hablando de una época, en los años 70 más o menos, antes del 70 también, donde eran todos gobiernos de facto. No había democracia. Entonces, bueno, podías practicar la democracia y las charlas políticas con la tranquilidad que lo hacemos hoy en día. Tenías que tener mucho resguardo, los compañeros se cuidaban mucho conmigo. ¿Por qué? Porque al llamarme Perón, yo era seguido por los servicios de inteligencia. Me vigilaban y me controlaban. Porque ellos consideraban que donde iba yo, seguramente había un grupo de peronistas que estaban reunidos. Entonces, una sola vez pasó, que por culpa mía la pagaron un grupo de compañeros. Entonces, a partir de ahí decidí manejarme en forma individual con los compañeros de a uno. Después me contaban la reunión. Yo participaba como, igual que ahora con los WhatsApp, ¿viste? Que uno pregunta, hace una pregunta, y cuando vos respondés pasaron 15 en el medio. Y a mí me pasaba lo mismo. Pero bueno, eso me obligó a prepararme, a estudiar a Perón, a comprender a Perón, a convivir con Perón, y las charlas que me daba él, siendo joven, yo tenía 22 años, él estaba en presidencia, 23 años él estaba en presidencia, y me llamaba, yo trabajaba a dos cuadras de Casa de Gobierno, en el Consejo Deliberante, que está ahí en Perú, 130, en Buenos Aires. ¿Vos sos de Buenos Aires? Sí, sí, yo soy de Banfield, de Loma de Zamora. Bueno, yo trabajaba ahí en Perú, 130. Entonces, Perón, entre entrevista y entrevista, que estaba todo el día con gente, me llamaba, por dos cosas. Primero, porque a él le gustaba fumar y no lo dejaba ahí. Entonces, él le agarraba y me decía, me llamaba cuando no estaba ni Isabel, ni López Rega, porque tanto uno como el otro, hacían un entorno muy grande sobre él. Entonces, él me llamaba, por intermedio, Juancito Esquer, que era el jefe de la custodia, me llamaba al Consejo Deliberante, que yo trabajaba con la, con una compañera, que ya me voy a acordar el nombre, que todavía vive, una vieja concejal, alumna de Eva Perón, alumna de la, Nélida de Miguel se llamaba, se llama la señora. Nélida de Miguel, una excelente alumna de Perón y de Evita. Entonces, Nélida cortaba el teléfono, me llamaba, andá que te llama tu pariente. Entonces, yo tenía que ir, prendí un cigarrillo y el cenicero de mi lado, por si entraba a López Rega o Isabel, y estaba fumando yo. Pero, en realidad, lo fumaba él. Claro. Él charlaba, recibía gente, constantemente, constantemente, se daba un tiempito de 15 minutos, más o menos, entre entrevista y entrevista, para descansar un poco la cabeza, descansar su cuerpo, porque, imagínate, él era un hombre grande, él era un hombre adulto, muy adulto. ¿Cuánto tenía? ¿74 años? No, 78. Él tenía 78 y murió con 79. Pero, en realidad, en realidad, él tenía dos años más, él tenía 81 porque él se llama Juan Domingo Perón a partir de los dos años de vida. Del momento cero de nacer hasta los dos años, se llamó Juan Sosa. Juan Sosa, nada más. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué hubo esa confusión? No, no fue una confusión. Te explico lo que pasó. El padre de él, Mario Tomás Perón, tenía un problema también de enfermedad pulmonar, de uresía tenía, que después Perón también la tuvo. Entonces, lo habían mandado al interior del país, de la capital federal, para que el aire fresco, el aire puro, el aire sano del campo, lo recuperara. entonces lo mandan a Roque Pérez, porque tenía una familia amiga. Ahí conoce a Juana Sosa, Juana Sosa, la madre de Perón. Doña Juana Sosa, era una india tehuelche, y se enamoran con Mario Tomás, el padre de Perón, se enamoran, y tienen dos hijos, Juan y Mario Avelino, el hermano, cuatro años mayores. Una cosa, o sea, la madre de Perón era tehuelche. Era india tehuelche, india era, directamente indígena, con todo su aspecto de indígena, con todo su aspecto, parecía Mercedes Sosa, para que tengas una idea, esa estampa de mujer, tenía. Y Mario Tomás era un hombre rubión, con un aspecto más bien europeo, porque tenía una ascendencia escocesa, entonces, imaginate que en esa mezcla de sangre escocesa y sangre tehuelche, nació lo que era el general Perón. Se conocen, se enamoran, y tienen hijos, pero sin casarse. En una oportunidad, a los dos años, se entera la abuela Dominga, o sea, la madre de Mario Tomás, se entera la abuela Dominga de esa situación. A todo esto ya se habían mudado al sur, no, se estaban mudando al sur, por mudar al sur. Se entera la abuela Dominga, hace un viaje, ve que tiene nietos, lo reta al hijo, a Mario Tomás Perón, el padre del general, lo reta fuertemente y lo obliga a casarse. Entonces, el niño llamado Juan Sosa es inscripto nuevamente en el registro civil de Lobos, que estaba pegado a Roque Pérez, cerca de Saladillo, es inscripto con el nombre de Juan, le agregan el nombre Domingo por la abuela Dominga, que había intercedido para que ese casamiento se produjera, y ahí le da el apellido el padre que se llamaba Perón, y ahí viene Juan Domingo Perón, como valio Abelino Perón, antes se llamaban Sosa. En ese interrénio de dos años, cuando lo anotan en Lobos, lo anotan nacido en 1895, como si fuera ese día, pero en realidad había nacido dos años antes Juancito Sosa. Por eso te explicaba. ¿Vos me estás viendo a mí? Sí, yo veo una foto tuya, no te puedo ver a vos. Te lastimas, mejor, no te perdés nada. Pregunta, pregunta. No, te quería preguntar sobre cómo era, digamos, qué había sido el peronismo allá durante tu juventud, y bueno, más cuestiones sobre la vida de Perón, cosas que no saben, cosas familiares a las que yo no puedo acceder. Bueno, te cuento. Cuando yo tenía dos o tres años, estamos hablando del año 52, 53, una cosa así, en general solía venir a casa a visitar a la familia. Solía venir en sus momentos libres, pasaba un rato por casa, y de paso a saludarme a mí, que tenía esa edad, dos o tres años, pero yo le esquivaba el beso. Era una criatura de dos o tres años, te imaginás, no tenía ni idea quién era, qué era el presidente. Yo le esquivaba la cara. ¿Por qué? Porque él tenía un problema de eczema en la cara, que se lo había contraído en la época que estaba de agregado militar en Italia, en los Alpes italianos, el frío, le produjo esa eczema que no le permitía afeitarse a diario, se afeitaba cada tres, cuatro días. Entonces, para una criatura de tres años, besar a un hombre mayor que tiene la barba de dos o tres días, le pinchaba la cara a esa criatura, y a mí le pinchaba la cara, y me dolía. Entonces, le esquivaba, yo lo esquivaba, Perón, fíjate vos, cómo cambia la vida, no si fuera ahora, yo lo esquivaba, y él trataba de alguna manera, y bueno, cuando venía a casa ya venía afeitado, porque él tenía un problema de eczema que se lo pudo curar un pastor evangélico. Escuchá lo que te voy a contar, querido, vos sos Patricio, ¿no? Sí, sí, Patricio Achabal, así es. Escuchá lo que te voy a contar, Patricio. En el año 54, parece ciencia ficción lo que te voy a contar, pero está todo documentado, está todo documentado, cuestión de entrar y fijarse. En el año 54, un pastor evangélico viene de Estados Unidos porque se le presenta la imagen de América del Sur. Se le presenta la imagen de América del Sur, el hombre no sabía qué tenía que hacer, pero siguió el camino de Dios y se vino para América del Sur y se fue a Chile. Se fue a Chile a ver si ahí podía predicar y llevar adelante su acción apostólica evangélica. Cuando está en Chile le pregunta a la mucama por qué él primero tuvo la visión de América del Sur y de pronto le vino en la imagen mental de él el nombre Perón, Perón, Perón. Entonces le pregunta a una de las mucamas del hotel, dice ¿qué es Perón? ¿Hay alguna calle que se llame Perón? ¿Algún barrio que se llame? ¿Algún pueblo que se llame? ¿Qué es Perón? le pregunta la mucama. La mucama lo mira extrañado y dice Perón, pero Perón es el presidente de Argentina, el otro país que está acá al lado. es el presidente. Ah, bueno, dice el pastor que se llamaba Tommy Hicks, H-I-C-K-S, Tommy Hicks. Esto fue en el año 1954. El pastor Tommy Hicks se viene a la Argentina y pide hablar con el presidente de la República. Lógicamente que siendo un pastor evangélico y siendo un desconocido no lo atiende el presidente de la nación. Se supone que viene a hablar por alguna cuestión de culto. Entonces lo hacen hablar con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto que en aquella época se llamaba Bramuglia. Bramuglia. Lo atiende Bramuglia y el tema es así. Lo hacen primero pasar al pastor Tommy Hicks a la oficina de Bramuglia y después viene el canciller a hablar con el pastor para ver qué es lo que quería y cuando entra entra rengueando que tenía un problema en la rodilla y entra con mal humor porque le dolía la rodilla. Entonces le dice al pastor Tommy Hicks cuénteme qué es lo que necesita estoy apurado porque ando con un dolor tengo que ir al médico me duele la rodilla y cuénteme rápido le dice. Y el pastor le dice yo no puedo hablar con una persona que esté dolorida porque lo mío es muy importante y muy serio yo tengo que hablar con una persona sana y si usted me permite yo lo voy a sanar le dice el pastor. Se agacha toma la rodilla y le ora a Dios pidiendo que el canciller se cure ya en el instante la rodilla ya quiero Señor le pide curar esa rodilla y automáticamente se le pasa el dolor a Bramuglia se cura es una cosa de loco lo que te estoy contando ¿no? Se cura Sí, sí, sí totalmente es una cuestión increíble totalmente Pero ¿qué sucede? ¿Por qué Dios tomó tal determinación de curarlo en el momento? Porque Bramuglia ¿cómo fue su respuesta? Cuando vio lo que estaba pasando lo tomó de la mano cruzó la calle y se lo llevó al edificio enfrente a verlo a Perón Totalmente convencido ya no necesitaba más muestras Totalmente convencido se lo llevó a ver a Perón Perón que era un hombre reacio a todo lo que sea religioso pero no porque sea ateo sino por el hecho de que en el Congreso de Filosofía de 1949 llevado a cabo en Cuyo en Mendoza donde él explica ante los filósofos del mundo la razón de ser de la tercera posición y la constitución del año 49 él estaba siendo muy presionado por la iglesia católica para que la iglesia para que el catolicismo sea religión obligatoria en la Argentina lo cual Perón no aceptaba y no aceptó nunca tal es así que en la constitución actual también dice que la religión es libre vos podés ser de cualquier religión no tenés que ser ni católico ni judío ni japonés para ser presidente es libre entonces Perón a todo lo que sea religión le tenía un poco de precaución digamos porque que van a pedir esta gente este pastor que viene que yo le pueda dar y no tenga problemas con la iglesia católica le dice pensaba Perón no le dice nada pensaba Perón entonces lo hacen pasar a Tommy Hicks a hablar con Perón en cuanto entra el pastor ve la cara de Perón que no se había afeitado que tenía la erupción y la eczema esa pide permiso y le toca la cara y Perón se queda helado y reacciona no de muy buen temple porque le incomodaba esa situación claro totalmente si me iba raro para entrar un pastor evangélico y tocar la cara sin ningún aviso vos dices ¿qué? claro pero Tommy Hicks sabía lo que hacía entonces le dice me permite que le cure esa eczema general y Perón lo mira extrañado como diciendo este me está tomando el pelo está hablando con el presidente de la nación y me está tomando el pelo se arrodilla el pastor Tommy Hicks y ora por el general y ora por el general termina de orar y el general a los 3-4 días se dio cuenta de que ya no podía ya no necesitaba se había solucionado se había curado pero en el primer momento él sintió algo extraño en su cara sentía un calor en su cara como que algo estaba haciendo un efecto en su rostro y ese pastor lo curó lo curó de la eczema esa que cosas locas que tienen vos me preguntaste cosas inéditas de Perón bueno yo te estoy contando cosas inéditas cosas familiares cosas personales que hemos vivido en aquella época claro el pastor que le pide porque el pastor venía a pedirle algo el pastor le pide si le permite llevar adelante su cruzada evangélica y para llevarlo adelante como correspondía necesitaba una cancha de fútbol para poder congregar a la gente y Perón después de lo que le pasó personalmente la prueba que tuvo él la prueba que tuvo Bramuglia obviamente le ofrece la cancha de huracán para que convoque y congregue a la gente que ayude espiritualmente a la gente fue tanta la gente que se anotaba para participar en la cancha de huracán de este pastor que era conocido en Estados Unidos que tuvieron que hacerlo en la cancha de Atlanta porque no entraban metió dos millones de personas en una semana en aquella época con esa cantidad de habitantes que había te imaginás que era un montonazo de gente un montón de gente hoy la provincia tiene 17 millones de personas en Buenos Aires en esa época tendrías ¿cuánto? ¿9 millones? era casi el o menos tal vez o menos tal vez porque en el año 45 cuando gana Perón la elección eran 17 millones de habitantes en la Argentina de los cuales votaban la mitad así que imaginate 17 millones serían en el 54 serían 20 millones fue una barbaridad lo que hizo Tomijil pero bueno parece que estuviéramos hablando de relaciones evangélicas y lo que estamos hablando es de Perón así que te lo cuento a modo de ejemplo extraño de cosas extrañas así que vos querías saber de general sí, sí, sí es para mí muy interesante muy interesante y vos te querías preguntar ahora ¿cómo explicarías a la juventud actual lo que fue el peronismo vos que lo viviste que lo viviste bueno viviste la parte de la resistencia viviste el tercer gobierno qué fue el peronismo para vos cómo se lo explicarías a un joven de hoy mirá a un joven para ser sintético y breve como era el general voy a contar una anécdota pequeña y después si querés te puedo ampliar la anécdota no me corresponde a mí sino que le corresponde al padre Farinelo en una oportunidad quería conocerme para mí era un placer conocer al padre Farinelo entonces cuando nos sentamos a charlar me dice Perón dice quiero que me explique el fenómeno del peronismo qué es el peronismo digo ¿por qué el padre se piensa dedicar a la política? me dice me sucedió algo muy extraño la otra noche ¿qué le pasó al padre? dice él vivía en la villa de Quilmes el padre Farinelo en el medio de la villa vivía como a 6, 7 o 8 cuadras de la salida dice una noche eran las 3 de la mañana y me golpearon la puerta de la casilla abro la puerta y estaba un señor y me dice padre necesito que mi madre se está muriendo necesito que venga y le dé la extrema unción sí como no dice el padre se viste acompaña al hombre dos o tres cuadras entra en otra casilla y en una cama había una señora ya a punto de morir una mujer mayor a punto de morir entonces el padre se sienta le toma las manos y empieza a orar a darle la extrema unción y la mujer que ya prácticamente estaba muerta porque tenía las manos heladas ya de pronto abre los ojos lo mira fijamente al padre Farinelo y le dice gracias Perón gracias Perón y se murió entonces el padre me dice explíquenme usted un poco qué es el peronismo digo usted me lo está explicando padre usted me lo está diciendo es un sentimiento un sentimiento muy profundo no pasa por lo razonable nosotros tenemos en el cerebro dos hemisferios uno el del razonamiento y el otro el de la verdadera conciencia que es el emocional y el peronismo no pasa por ninguno de esos dos hemisferios el peronismo pasa por el corazón uno lo siente o no lo siente lo sentís o no lo sentís te nace de adentro te nace de las tripas de lo más profundo de tu vientre te voy a contar otra cosa chiquita por favor la verdad ese relato me pareció impresionante muy muy bueno muy sintético para explicar lo que es el peronismo bueno contame contame te cuento en la oportunidad de mi padre estaba trabajando con Perón vivíamos en el barrio de Floresta en Capital Federal y se estaba naciendo el barrio de Ciudad Evita entonces el general no me acuerdo quién le ofrece a mi padre y dice anda a hablar allá y te quedas con una casa anda a verla pero mi madre no quería saber nada de ir a vivir a Ciudad Evita en aquella época era en medio del campo imagina vivir en Floresta el parque Avellaneda una cuadra de Flores diez cuadras irse a vivir al medio del campo mi madre no quería saber nada pero le hizo caso a mi padre y fueron a ver la casa van caminando llegan a Ciudad Evita van caminando se presentan ante el administrador que estaba ahí que daba las llaves de las casas se presenta a mi padre así venga que le muestro le dice entonces lo llevan caminando por el barrio para que eligiera una casa cuando van caminando este señor iba adelante mis padres iban atrás y ahí al lado iba yo que era chico muy chico y de pronto mi padre nota algo raro en la puerta de una casa había un hombre y una mujer un matrimonio donde el hombre estaba parado en la puerta de la casa la puerta estaba abierta y la mujer estaba de rodillas llorando entonces mi padre interrumpe el camino y se va a preocupar a ver qué pasa con esta señora que está llorando ahí en la puerta de esa casa y le pregunta al marido ¿los puedo ayudar en algo? ¿qué le pasa? ¿está descompuesta la señora? entonces la señora se levanta con lágrimas en los ojos y le dice no no, no estoy descompuesta estoy emocionada ¿por qué la emoción? pregunta mi padre ayer fuimos a hablar con Evita y le dijimos que vivíamos en un conventillo que tenemos cinco hijos que había dos baños en ese conventillo no podía bañar a los hijos todos los días le explicó la situación que vivían de total pobreza y con cinco criaturas les era muy difícil poder convivir en el conventillo por compartir el baño compartir la cocina y Evita sacó una tarjeta me la dio y me mandó acá donde estoy ahora y el señor que me atendió dio la tarjeta tomaron nuestros nombres en una documentación nos dieron un título de propiedad una llave nos acompañó hasta acá nos dio un beso que la disfruten se retiró el señor abrimos la puerta y cuando abrí la puerta vi que tenía cuatro habitaciones dos baños todo piso lustrado tenía un techo a dos aguas entonces señor cómo no voy a estar emocionada dice cómo no voy a estar emocionada decía pero es lógico por eso le estaba agradeciendo a Dios y a Perón le estaba agradeciendo eso es el peronismo eso es el peronismo en acción sin esperar a que la gente se tenga que arrodillar para conseguir lo que se merece porque la necesidad es un derecho decía Evita discúlpame Patricio discúlpame pero estas cosas me traen recuerdos muy gratos de mis épocas de jóvenes yo lo entiendo también me atraviesa no me pides disculpas es totalmente humano totalmente normal no está mal eso es el peronismo te da cuenta eso es el peronismo y así el peronismo se ejerció durante mi época de funcionario ejercía el mismo peronismo yo fui nombrado agregado comercial en España por Carlos Menem porque colaboré mucho en la campaña trabajé mucho y eran otras épocas yo no le pedí nada al turco ¿sabés que no le pedí nada? eran otras épocas muy distintas a las actuales él me llamó a la oficina donde yo trabajaba y me dijo Juan te estoy esperando vení a ver qué cargo querés ocupar entonces fui a hablar y le pedí el agregado comercial en España y qué sé yo mientras hacía el trámite estuve como asesor del ministro del interior Julio Mera Figueroa y hay algo que la gente desconoce es que en casa de gobierno bueno ahora hay rejas ahora no creo pero antes de que hubiera rejas mucha gente iba a pedir cosas a casa de gobierno mucha mucha tampoco era eran 10, 15, 20 personas por día iban a pedir cosas a casa de gobierno lo cual es insólito porque yo te lo cuento a vos ahora lo pienso y digo ir a pedir algo a casa de gobierno suena un poco loco pero claro ahora no te atiende nadie entonces encontraron con que este Juan Domingo que te habla si atendía a la gente si atendía a la gente claro normalmente venían a pedirme trabajo cosas por el estilo y yo no sabía cómo generarles trabajo para ellos ni dónde mandarlos y les decía ¿dónde te servirías o dónde encajarías? y yo encajaría en tal ministerio porque mi profesión o mi título o mi capacitación está en determinado lado entonces yo agarré el primer día un libro que llamábamos una mala palabra le decíamos el putómetro era un libro donde estaban todos los funcionarios del gobierno nacional era un libro bien grueso bien grueso y estaba separado por ministerio entonces yo tomaba al azar porque no conocía ninguno de los funcionarios tomaba al azar y hacía como yo había aprendido de Nélida de Miguel que Nélida de Miguel había aprendido de Vita sacaba una tarjeta mía y respetuosamente le pedía al compañero ese fulano de tal que atendiera al portador de la presente atento que bueno todo lo que tenía que poner en la tarjeta y se la daba decía mira si tenés suerte bárbaro avisando y si no volvés que probamos con otro pero siempre tuvimos suerte ¿sabes por qué Patricio? me lo contaba la propia gente porque el funcionario lo atendía miraba la tarjeta no lo podía creer y la guardaba en el escritorio los escritorios de los funcionarios tienen vidrios casi todos tienen un vidrio sobre ellos y levantaba el vidrio y la ponía para el lado del visitante la tarjeta mía para que cuando vengan las visitas a verlo él pudiera mostrarla entonces después de guardar la tarjeta y quedarse mirando la tarjeta de Juan Domingo Perón y demás le preguntaba al señor que necesitaba y ya estaba obligado de cierto modo a solucionarle el problema porque les cambiaba la solución de su problema por una tarjeta ¿se comprende? sí, sí eso lo aprendí yo de Nélida de Miguel y Nélida de Miguel lo había aprendido de Evita y Evita de Perón porque siempre se discute de cómo es el tema de Eva y de Perón quién fue más grande Perón era el estratega Perón era el generador de ideas era el criterioso y Eva Perón era el brazo ejecutor de esas ideas la que ejecutaba esas ideas ideas que por ahí en la noche mientras Perón que era un gran lector y leía Plutarco siempre le gustó la historia griega gran admirador de de los griegos de Sócrates de Alejandro luego llamado el Magno Perón era un gran admirador de ellos y utilizó mucho del conocimiento de la historia griega para llevar adelante su accionar vos fijate que Sócrates en la historia en la antigua Atenas Sócrates que pasó a ser el mayor filósofo reconocido en el mundo de aquellos tiempos y es reconocido hasta hoy en día era un hombre que no sabía leer ni escribir Sócrates pero siempre tenía un discípulo al lado llamado Platón que sí sabía leer y escribir y tomaba nota de todas las cosas que hacía Sócrates de las preguntas de las charlas de las conversaciones porque una de las claves de Sócrates para poder aprender y que le sirvió después para poder cambiar la opinión del interlocutor fue la pregunta ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? así llegaba a momentos el que no estaba convencido y seguro de lo que estaba hablando el quinto por qué empezaba desde diciendo C entonces Platón escribía todo eso y le llamaba la atención entonces ¿qué hace Platón? toma todos esos escritos y lo transforma en una escuela llamada la escuela mayéutica de Sócrates mayéutica que viene del griego mayeut que significa el nacer nacer que uno nace porque lo que hacía Sócrates era permitir el nacer nuevas ideas el renacer que después con el tiempo se fue profundizando porque ellos los griegos fueron los que profundizaron y fueron la cuna del conocimiento mundial donde aparece un tercer alumno que ya era alumno más que de Sócrates que de Platón porque los tomó último tiempo a Sócrates llamado Aristóteles que supo interpretar tan pero tan bien el mensaje de Sócrates que le permitió Aristóteles transformar el mundo pero no lo hizo en forma personal lo hizo por intermedio de por intermedio de Alejandro ¿y quién era Alejandro? Alejandro era el hijo de Filipo Filipo de Macedonia Filipo era el rey de Macedonia y el rey de Macedonia estaba viendo como el imperio romano como todos los imperios se caían desde adentro implosionaban los imperios siempre implosionan es muy difícil que un imperio sea destruido por otro imperio implosionan hacia adentro entonces Filipo de Macedonia que tenía ambiciones políticas y era un gran guerrero había preparado la estrategia militar con todas sus artes a su hijo Alejandro pero al ver lo que pasaba con Roma con esa Roma antigua que estaba implosionando se dio cuenta de que necesitaba prepararlo intelectualmente Alejandro para que no le ocurriera lo mismo que le pasó a Roma entonces contrata para que Alejandro sea enseñado en la cultura y de manera intelectual a Aristóteles que había sido alumno de Platón y de Sócrates entonces Alejandro comienza una campaña muy superior a la de los romanos llegando a su imperio hasta Egipto y con amor y con cariño porque tenía una capacidad intelectual trasladada por Aristóteles eso que significa que Perón siempre lo llevaba lo plasmaba la persuasión por eso a Perón le gustaba tanto la historia de los griegos porque Alejandro persuadía más que mataba prefería negociar persuadir en el último de los casos usar las armas pero con la persuasión se transformó de Alejandro a Alejandro el Magno Alejandro el Magno el magnánimo por esa persuasión de la que estábamos hablando de que Perón admiraba esto viene a modo esto viene a modo de un contexto muy amplio de por qué era la capacidad y el conocimiento que llevó a cabo el general Perón siendo gobierno claro y además Alejandro el Magno cuando conquistaba un territorio no destruía su cultura y la aplastaba buscaba anexarla y sumarla y convertir en una cultura más dentro de su imperio de hecho guardaba y atesoraba escritos de otras culturas digo la biblioteca de Alejandría es un ejemplo ahí tenés un ejemplo muy claro ahí tenés un ejemplo muy claro y bueno así las cosas Perón mirá hasta qué punto le llegó el ejemplo ese de que cuando Perón asume el gobierno y después si querés hablamos del día de hoy que es el día de la lealtad cuando Perón asume el gobierno el primer día que entró a casa de gobierno un periodista le hace una pregunta la pregunta fue general ahora que usted coronel era en esa época coronel ahora que ingrese a la casa de gobierno cuál es la primer medida que va a tomar excelente pregunta del periodista cuál es la primer medida que va a tomar y en general con su sonrisa de siempre porque era muy histriónico el general Perón era un hombre muy histriónico le gustaba contar chico bueno sigo cuál es la primer medida que va a tomar en general lo mira lo primero que voy a hacer cuando entre a mi despacho y se voy a abrir bien la ventana y voy a tirar al general por el balcón por la ventana porque se terminó el hombre militar ahora empieza el político esa fue la sabia respuesta que le dio Perón como tantas sabias respuestas sintéticas que tenía si claro era muy de hecho él decía cuando le preguntaban cómo era para ser tan persuasivo y tener tan buena retórica él decía lo único que hago es decir todo lo que quiero decir en la menor cantidad de palabras posible era su su método de persuasión te silenciaste estás silenciado sí me había silenciado ahí va ahí está te tocara a ver si te podía ver porque me gustaría verte pero bueno lamentablemente es real es real en general tenía un poder de síntesis maravilloso maravilloso poder de síntesis que por otra parte viste cuando te contaba que yo solía estar sentadito ahí a la izquierda en un rincón escuchándolo y sin tener una respuesta que guardara relación con la capacidad de lo que él hablaba imagínate un chico de 20 años 22 años me da tu edad escuchando al general Perón hablar con gente tan importante que eran tan importantes y salían tan conformes tan felices tan agradecidas de hablar con Perón que me acuerdo que lo abrazaban lo saludaban me venían me abrazaban me saludaban a mí al rato iban y saludaban a la planta que estaba a la izquierda besaban a todo el mundo era tan grande la emoción que saludaban a todos había un busto y le daban la mano claro claro los ponían muy los ponían contentos salían contentos de la oficina salían todos todos muy todos muy conformes ahora te voy a contar una historia también de esas salían todos muy conformes entonces general me miraba a mí me hacía señas yo prendía el cigarrillo y me decía ¿qué te pareció lo que hablamos? ¿qué podía responder yo? ¿qué podía responder yo? entonces un día le digo y general que Dios lo oiga que Dios lo oiga y sonriendo y echando la bocanada de humo me dice no solo necesito que Dios me oiga necesito que me dé bola tenía ese poder de síntesis ¿por qué necesitaba que Dios le dé bola? porque él sabía que hablaba con los compañeros salían conformes y contentos y más de uno de ellos luego de salir tenían la habilidad de cambiar el mensaje en beneficio propio y después Perón se enteraba por los medios por otros compañeros por diferentes modos se enteraba y le molestaba mucho le molestaba mucho le pasó con Cámpora le pasó con Cámpora él le dio una orden a Cámpora y Cámpora lo primero que hizo al subir al gobierno el primer día fue liberar las cárceles cosa que Perón no lo había dicho no le había sugerido no lo había hablado era determinado a Cámpora por eso es muy reconocido y públicamente escrito que Perón lo llama a Cámpora para retarlo y le dice ¿qué está haciendo Cámpora? me llenó el gobierno de putos y de comunistas muy enojado Perón contextuales palabras contextuales palabras claro y muy poco tiempo duró Cámpora y se tuvo que hacer cargo él cuando su salud ya estaba esa frase se usa para decir que Perón era anticomunista homófobo se usa para decir eso se acaba de contexto claro se puede decir que Perón si bien era anticomunista no era comunista la palabra anti no era para Perón no era comunista y no simpatizaba con el comunismo directamente la palabra anti no existía para Perón él no tenía nadie anti porque tenía una intuición superior que solamente Dios le da a determinadas personas en este mundo y te voy a explicar por qué Dios solamente le da a determinadas personas en este mundo Liberia Liberia es un país muy pequeño en el África un país muy chiquito muy chiquito donde trabajaba como médico curando a los chicos pobres humildes y trabajando casi gratis como como la madre Teresa un médico argentino que había sido muy amigo de Perón Hipólito Barreiro el doctor Hipólito Barreiro muy amigo de Perón y la historia te la voy a contar porque vos supongo que después esto lo armarás a tu gusto y piachére yo te lo voy a contar todo para que tengas un panorama claro el doctor Hipólito Barreiro se recibe de médico se pone a trabajar acá en Buenos Aires trabajaba en la Cámara de Diputados de la Nación lo echan a Perón en el 55 también lo echan a él trabaja un tiempo de médico y a los 3-4 años se casa y decide con la mujer ir a recorrer el mundo se compran una camionetita de esa Volkswagen antigua y se van a recorrer toda Latinoamérica y de ahí pasan por barco Europa y de pronto están en España y le dice el doctor Barreiro a la mujer ¿qué te parece si pasamos a visitar a Perón? y no te va a atender le dice la mujer si ni te conoce y probamos y en total estamos acá probamos entonces se van a verlo a Perón la casa de Perón y la famosa en todos lados preguntan golpean la puerta y ¿quién abre la puerta? el general Perón el doctor Barreiro casi se desmaya Perón se presenta soy el doctor Hipólito Barreiro mucho gusto estamos de recorrida por el mundo con mi esposa pasamos por acá pasen pasen toman café charlan 3-4 horas y mirá lo que hace Perón le dice en un momento dado a la pareja ¿y a dónde van de acá? ¿para dónde van a ir? no sabemos general dice vamos para donde vamos dice donde nos lleve la ruta vamos a recorrer todo el mundo que podamos hasta que se nos termine la plata y volveremos pero mientras tanto pasearemos dice ¿piensan ir por Rusia? podría ser dice el doctor Barreiro podría ser es una buena idea pasear por Rusia entonces les voy a pedir un favor dice saca una tarjeta toma nota una dirección una tarjeta personal y pone atrás la dirección de un médico el nombre el apellido y la dirección del médico en Moscú y se les pide un favor si están en Moscú vayan a esta dirección y pregunten por este doctor es el mejor médico de próstata que hay en el mundo y yo necesito doctor Barreiro que usted se capacite con este médico que es amigo mío de próstata en Rusia y cuando vuelva venga y me cure que cosa de locos ¿no? wow que cosa de locos el doctor Hipólito Barreiro fue el que hizo eso luego Perón lo nombra al doctor Barreiro ya en el último gobierno el doctor Barreiro sigue su camino vino lo curó a Perón de próstata que sigue su camino se van al África y se ponen a trabajar en África en Liberia y atendían a los chicos pobres atendían gente humilde le pagaban con gallina le pagaban con conejo como en el campo antes le pagaban con eso pero ellos lo hacían de corazón él y la mujer que era enfermera gana el gobierno Perón en el 72 gana Cámpora primero estaba ahí entonces viene Hipólito Barreiro viene a la Argentina a saludar a Perón se abrazan vienen viejos recuerdos entonces le dice Perón ¿dónde está doctor? estamos viviendo en Liberia y estamos ayudando a los chicos todos pobrecitos los negritos que no tenían ningún médico no tenían forma de nada estamos cuidando así así ah entonces usted no gana nada dice y no doctor Perón no no podemos cobrar si no tienen plata esa gente lo hacemos por amor ya hace 7 años que estamos allá por amor bueno lo nombra embajador en Liberia y ahí Perón lo nombra embajador argentino en Liberia cuando llega a Liberia con el título de embajador el doctor Hipólito Barreiro se presenta ante el presidente Mobutu se llamaba no me acuerdo si tenía el nombre un negro que era muy malo muy malo pero era malo era gente muy mala y con una tradición y costumbre muy diferentes a las occidentales al enemigo lo mataban arrancándole el corazón y estando vivo imagina lo que era eso imagina lo que era eso el hermano el hermano del presidente era más maligno más maligno entraba a una peluquería a hacerse cortar el cabello y estaban los blancos los miraba así y decían primero me atienden a mí porque yo soy negro y soy de acá eran muy sectarios muy excluyentes entonces se presenta el doctor Barreiro como embajador en ese país Liberia como corresponde diplomáticamente el país de Liberia tiene que nombrar también un embajador en Argentina porque diplomáticamente tiene que corresponderle al otro país entonces lo nombran de embajador al hermano de este Mobutu no me acuerdo al hermano es un sanguinario terrible sanguinario lo nombran de embajador y viene el negro que por primera vez había puesto un traje en su vida no sabía lo que era usar traje viene a casa de gobierno a presentar las cartas credenciales ante el presidente Perón que ya lo conocían porque el doctor Hipólito Barreiro siempre hablaba de Perón siempre hablaba de Perón entonces está en el despacho en la previa en la antesada del despacho del presidente y había dos embajadores más que también estaban presentando sus cartas credenciales uno era el embajador de Estados Unidos y el otro era el embajador de Canadá que habían llegado antes que el negro este mucho antes y el negro se sienta ahí en el medio y espera para hablar con Perón y presentar su documentación pero lo miraba de reojo al norteamericano rubio de ojos celestes pintón como son los yanquis y este negro parecía un negro retinto parece lo que estoy viendo yo ahora el teléfono mío negro retinto de pronto se abre la puerta del despacho de Perón despide a la personalidad que había atendido mira así y lo ve sentado al negro le estira la mano y le dice pase usted primero acuérdate que estaba el embajador de Norteamérica y de Canadá antes que él pero Perón tenía ese esa intuición que le había dado Dios y lo hizo pasar el negro se levanta lo mira el doctor Barreiro complacido con una sonrisa de oreja a oreja entra presenta las cartas credenciales charlan como puede que le traduce el doctor Barreiro y demás y se va haciendo peronista de la casa de gobierno y se va a Liberia con total agradecimiento de Argentina hablando bien de Argentina y ni te imaginás como lo trataron a partir de ese momento al doctor Barreiro tuvo todos los insumos que necesitaba para atender a esos negritos porque no Barreiro cobraba el sueldo de embajador pero seguía atendiendo negritos pobres esto para que tengas una idea respecto a la intuición que tenía el general Perón en todo accionar de su vida por eso es lo que es hoy en día el mismísimo general Perón el mismísimo general Perón Gracias.